¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Hyundai Veloster N Performance Concept y como dice el título de esto, un paso adelante bueno, ya se acerca la próxima edición 2019 del SEMA y las marcas presentan su apuesta y bueno, a continuación vamos a mencionarlo bueno, Hyundai es un participante muy activo en el evento SEMA y en esta edición 2019 no defrauda en esta ocasión presentará entre otras propuestas un Veloster N Performance Concept personalizado por la propia automotriz surcoreana y bueno, los componentes que incluye esta versión son de calidad similar al equipo original y afectan tanto a la estética como al comportamiento dinámico bueno, en el interior la carrocería incluye un kit completo formado por parachoques delantero, trasero y taloneras todo ello terminado en un color negro mate con unos labios en color naranja que crean un contrate muy llamativo bueno, entre los accesorios destacan unas llantas marca Oz de 19 pulgadas y montan neumáticos Pirelli P-Zero Corsa en medidas de 235 x 35 así como tubos de escape de aluminio anodizado en la vista posterior destaca un gran alerón situado sobre el portón trasero bueno, los amortiguadores son unos Extreme Racing con muelles H&R también se incluyen en barras antivuelco de Daivon Steel y bueno en el interior destaca el tejado alcántara que cubre tanto el manubrio o volante como quieran decirle o timón también como el salpicadero que se mezcla con otros componentes en aluminio como son los pedales y la palanca de cambios los asientos también son más deportivos y mezclan tejido alcántara y cuero también destacan unas alfombrillas específicas para esta versión y un botón de arranque terminado en color rojo el habitáculo también combina en el color negro mate del exterior con el naranja creando así una combinación muy acertada y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao supercipro con el icon c-c-c-c-c-c-c-c-c Gracias.